¡No, no, no! ¡Hernando Casanova! ¡Las demás que ustedes no escucharon este chiste! ¡Porque este sí era chiste! Hernando Casanova hizo reír a varias generaciones de colombianos. Fue el culebro en Yo y Tú, integrante de los Recochan Boys en el show de Jimmy y el mecánico Eutimio en Don Chinchín. El corazón no le aguantó más y esta mañana murió a los 58. Quería ser cantante, pero no tenía voz. Quería ser galán, pero no tenía pinta. Quería ser empresario, pero no tenía plata. Pero aún así, contra la adversidad, llegó a ser uno de los grandes de la televisión colombiana. ¡Timio, pero quiere mucho también al culero! Su carrera comenzó en la inolvidable comedia Yo y Tú, al lado de Alicia del Carpio, en donde Hernando Casanova hacía el papel de cobrador. Un actor de apellido Murcia, ya fallecido también, tenía que decir en una escena, llegaba un cobrador y decía, llegaron las culebras. O llegó la culebra. Y el hombre se equivocó. Entonces él dijo, llegó el culebro. Entonces se quedó el culebro. Luego, al lado de Jimmy Salcedo, montó el primer show musical con humor de la televisión colombiana. ¡Musiloquísimo! Yo vengo de la desinventación. Farsán, el león de la metro Goldwyn Meyer y el profesor Chiflado, fueron algunos de sus más simpáticos personajes. Allí nacieron también los Recochan Boys. Y timbra con los codos, o si no le das puta pies. Pero faltaba más en la vida de este hombre. 15 años atrás, los colombianos fueron testigos de un tierno romance, entre un humilde mecánico Opita, Eutimio Pastrana Polanía, y una estilista profesional, Rosal Vita. Un chinchero era un programa de inmigrantes. Entonces él era huilense y hacía muchas bromas alrededor. Entonces dije, hombre, este personaje puede ser un Opita, y quién mejor que el culebro. Luego fue el mal oso de Cuego Verde y el tipo ordinario y mal hablado de perro amor. Hace tres meses su corazón comenzó a fallar. Los médicos decidieron operar y colocarle una válvula para prolongar su vida. Ayer se desmayó. Fue al hospital y regresó a su casa. Esta madrugada, un infarto apagó su vida. Su socio y amigo, Don Chinche, intentó despedirlo a su manera, pero no pudo. Pues pucha, socio, que mi Dios lo tenga en su casa. Sí.